Hermano Puertas, ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec es Jesucristo en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, mis amados hermanos, que era el mismo Señor el que gobernaba a Jerusalén. Fíjate que la Biblia dice que no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene una historia. Melquisedec es Dios hecho hombre que habitó en Jerusalén y recibió los diezmos de nuestro padre Abraham. ¡Gracias!